Pensamientos de amor ¿Cómo decirte que no te amo? Amor desnudo, desnudo amor que desnuda mi alma, sentir quiero, quiero sentir tus manos, tus manos y tus labios besando mi piel. Amor desnudo, desnudo amor a destiempo, contratiempo, contracorriente, contra viento y marea. ¿Cómo no decir que te amo? Sedientos besos de seda, de seda tus besos, que besan mi cuerpo. Amor sediento, amor, amor que despierta en mí, en mí despierta el pudor que desciende con el tacto de tus manos y con el sabor de tus besos. Amor desatado, desátame amor estrellado. Desnudo, desnuda mi alma, mi cuerpo, mis labios en tus labios. Amor, desatame su beso, desatame pasión, sueños de una noche, una noche, una luna. Pensaba bajo la templanza de la madrugada, rompía el silencio, el cuco de reloj sonaba. No sé, miraba con la mirada perdida, fundida en el tiempo, estremecida por tus brazos sedientos de amor. Como no decir que te amo, amor, el mar mesía sus olas, sus olas, sus olas en mí hacía sonar el susurro de tus besos. Como una canción, como una melodía, una guitarra que suena. Un piano a lo lejos, un campanín, silencio y roto de la noche, noche que en la madrugada adentró en mi corazón rompiendo el hinchizo y la magia de tus besos, de tus labios, de tu amor. Amor, como no decir que te amo, como no decir que te amo, como no decirte amor. Amor, amor, amor que brotas en mí, amor que me haces sentir y gozar en el tiempo, en el tiempo tus besos, tus labios penetrando en mi cuerpo. La noche cae, templanza en mi corazón, al sentir la caricia de tu cuerpo, amor, como no decir que te amo, amor, 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 amor.